Hola, 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 hola hola, hola, hola hola, hola, hola hola, hola, hola 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 Gracias. 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 Gonzalo, ¿llegaron a la punta? Sí, estábamos ahí, puntero, sabíamos que hoy lo podíamos lograr, sabíamos que hoy era un partido difícil que teníamos que ganar y gracias a Dios se nos pudo dar. ¿Cómo vieron ustedes adentro? Porque de afuera fue un partido medio llaro, ¿no? Sí, sí, complicado, un equipo que juega muy bien, que tiene mucho tiempo en la pelota y eso nos complicó bastante, ¿no? Y por ahí el clima también se nos hizo bastante pesado, jugar el miércoles por la Copa, viajar, eso se nos complicó un poco, pero gracias a Dios pudimos sacar adelante. Mucho calor hoy y mucho cansancio también, ¿no? Sí, sí, estuvo pesado, estuvo bastante feo, por eso te digo, gracias a Dios, los compañeros míos pudieron sacar ese plus que llevan adentro y por eso logramos los tres puntos hoy. Un equipo que se armó para pelear este, ¿no? Sí, sí, lo dijimos el principio, antes de arrancar, fuimos un equipo que nos estuvimos formando de a poco y gracias a Dios hoy nos hicimos fuerte tanto de local como fuera de casa.